hola un saludo muy muy especial para todos bienvenidos a este nuevo entrenamiento que nos va a ayudar a desarrollar una mentalidad muchísimo más próspera una mentalidad mucho más exitosa y nos va a ayudar a entender algo que no nos van a enseñar ni en el colegio ni en la universidad y quizá ni siquiera en nuestros hogares hoy vas a aprender un secreto hoy vas a aprender algo que está reservado para muy pocos para las clases sociales más altas y para los hijos de ellos y son los hábitos de los ricos hoy quiero compartir contigo cinco hábitos cinco hábitos que todas las personas millonarias que todas las personas exitosas implementan en su día a día y que pues entendiendo que como el éxito deja huellas y es sistemático si tú empiezas a aplicar estos cinco hábitos en tu vida lo más probable es que tú también empieces a lograr esos niveles de éxito que deseas empiezas a tener esa situación financiera que deseas y empiezas a obtener los resultados que buscas en tu vida por lo tanto vamos a entrar de una vez en materia el entrenamiento de hoy como te mencioné se llaman hábitos de ricos hábitos de ricos cuáles son esas conductas esos patrones esas formas de comportarse que tienen las personas más millonarias y más exitosas del mundo y vamos con el primero la primera conducta o el primer hábito que tienen todas las personas millonarias y todas las personas exitosas es el hábito de la auto educación constante es decir los ricos las personas exitosas trabajan más duro en sí mismos que en sus proyectos trabajan más duro en formar nuevas habilidades ellos mismos que en crear nuevos frentes de negocio los ricos entienden que la mejor inversión que pueden hacer es en ellos mismos porque las circunstancias en la vida pueden cambiar puede suceder una coyuntura política que haga que las cosas en el país donde vives se pongan difíciles puede suceder que por alguna circunstancia que tú no controlas quizá una sociedad más mal concebida entres en bancarrota y gran parte de tu patrimonio de tu capital se pierda también puede suceder que por alguna razón tú te tengas que ir a vivir a otro país o en fin en la vida pueden pasar cantidad de circunstancias o de dificultades en la vida puedes perder el dinero en la vida puedes perder tus bienes puedes perder tus posesiones tus bienes raíces pero en la vida difícilmente a no ser que contraigas una enfermedad cerebral podrás perder tu conocimiento podrás perder tus habilidades podrás perder la persona que eres la persona en la que te has convertido por lo tanto todas las personas millonarias entienden que la mejor inversión que pueden hacer es en ellos mismos por lo tanto siempre están leyendo libros siempre están asistiendo a seminarios siempre están estudiando nuevos cursos siempre están relacionándose con mentores que los formen en los campos de acción y en las actividades en los que ellos hoy día se desenvuelven es decir se autoeducan permanentemente ahora a diferencia del común de las personas la gente tradicional no tiene este hábito porque los ricos se educan los pobres se autoentretienen esa es una de las diferencias principales entre los ricos y los pobres los ricos prefieren la educación por encima del entretenimiento aunque a pesar de que también pasan muy bueno y se entretienen mucho son conscientes de que tienen que alimentar su mente porque su mente es la que les va a ayudar a construir la vida que desean la gran mayoría de las personas del mundo invierten su tiempo libre en ver telenovelas en ver series en perder el tiempo en redes sociales en hacer actividades cero productivas y cero instructivas pero los ricos entienden que el mejor uso de su tiempo libre es invertirlo en información en educación ahora pregúntate si tú quieres ser rico si quieres ser exitoso si quieres lograr el éxito que deseas cuánto de tu tiempo y cuánto de tus recursos estás invirtiendo en tu formación en tus habilidades en tu crecimiento porque proporcional a ese crecimiento van a ser los resultados que tú tengas en tu vida la pregunta esto se habrá parado es que sonó como y la otra no perdón ya acá el primero sigo con el segundo el segundo hábito que tienen todas las personas exitosas y las personas millonarias es el hábito de relacionarse bien o sea cultivar buenas relaciones buenas y productivas relaciones ok hace poco escuchaba un concepto o una idea o yo no me acuerdo qué era lo que escuché pero escuché algo que decía básicamente lo siguiente y es si tú vives en un barrio y en ese barrio tú eres el más próspero de todos es decir entre todos los vecinos tú eres el que más dinero ganas cámbiate de barrio si tú estás en un círculo social en donde tú eres el que más sabe cambia de círculo social si tú estás en un sitio en donde eres la persona más admirada y más importante cambia de sitio porque porque en el momento en que tú sientas que eres el más exitoso en tu entorno en ese momento vas a dejar de crecer las personas millonarias las personas ricas entienden que en la vida a veces es más importante tener conexiones que tener dinero entienden que es más importante conocer a la persona correcta que tener los recursos ok porque cuando tú tienes relaciones con personas estratégicas cuando tú eres amigo de la gente correcta literalmente tú puedes hacer lo que quieras por lo tanto las personas millonarias invierten en relaciones de calidad y son muy celosos con las personas con las que pasan su tiempo a qué me refiero los ricos se juntan con ricos y es completamente entendible porque una persona pues es normal que no se junte con alguien que no le sume valor es normal que no se junte con alguien que no le aporte es normal que no se junte con alguien que no lo divierta es normal que no se junte con alguien que no sume absolutamente nada para su vida a no ser que la persona tenga un serio problema conductual y sea un salvador es decir sea una persona a la que le dé lástima su amigo porque está tan mal pobrecito yo tengo que ayudarlo no mi amigo tan drogadicto yo como lo voy a dejar solo no mi amigo tan varado no es que no tiene un peso hay que ayudarle siempre chicos huyan de las relaciones tóxicas huyan de las relaciones que no les aporten valor a sus vidas las personas millonarias siempre procuran juntarse con personas iguales o mejores que ellos procuran juntarse con personas que les puedan enseñar personas de las que puedan aprender y obviamente personas a las que también ellos les puedan aportar algo porque como es un ejercicio de contribución pues alguien exitoso no se va a juntar conmigo a no ser que yo también pueda aportarle algo de valor a él es decir a no ser que él perciba que una relación conmigo puede ser de provecho para él también es decir es una relación ganar ganar las personas millonarias siempre cuidan su círculo íntimo pero también lo expanden a propósito también hacen amigos intencionalmente cuando conocen a alguien le piden su contacto mira qué interesante conocerte dame tu número en estos días nos tomamos algo qué chévere de pronto podemos llegar a trabajar juntos quizá tú conoces ciertas personas que nos puedan beneficiar a los dos quizás yo te puedo ayudar con algo que yo tengo y que para ambos puede ser beneficioso es decir siempre procuran crear relaciones de calidad basándose en el modelo ganar ganar pregúntate hoy con quién estás pasando la mayor cantidad de tu tiempo estás rodeándote de gente financieramente llevada o sea en crisis estás relacionándote con personas con malos hábitos estás relacionándote con personas negativas estás relacionándote con personas que no vayan en la misma dirección que tú quieres ir en tu vida y si la respuesta alguna de esas preguntas es un rotundo sí por lo tanto yo te recomiendo entonces que cortes esas relaciones como dicen popularmente es mejor solo que mal acompañado te invito a que empieces a identificar de tus conocidos quiénes son las personas que tú más admiras quiénes son las personas más exitosas quiénes son las personas que más te pueden enseñar quiénes son las personas que más han crecido en sus vidas quiénes son las personas que han logrado algo que valga la pena y enfócate en buscar la forma de volverte más cercanos a ellos porque créeme que cuando tú construyes relaciones de calidad te empiezas a parar sobre hombros de gigantes y te van a abrir puertas que por ti solo es difícil o incluso imposible que algún día puedas llegar a abrir si no tienes la ayuda correcta el tercer hábito de los ricos es una correcta administración del dinero esta es tan importante existen dos tipos de personas los que aparentan ser ricos y los que realmente son ricos los que gastan dinero en comprar cosas para parecer ser ricos para parecer ricos y los que utilizan el dinero para comprar activos inversiones que realmente les permitan ser ricos es increíble muchas veces como vivimos en una sociedad de apariencias los pobres gastan su dinero aparentando o con la intención de aparentar que son ricos mientras que los ricos gastan su dinero para realmente ser ricos eso lo escuchaba en una entrevista de una marca de diseñador muy importante de italia en donde le preguntaban al diseñador venga usted porque vende zapatos a mil dólares o sea eso es un escándalo y él decía porque venderle ropa cara a la gente pobre es un gran negocio porque las personas se gastan mil dólares no porque el zapato valga mil dólares mil dólares sino porque buscan aparentar que son ricos cuando no lo son es un gran negocio vivir de las apariencias es un gran negocio alimentar ese deseo que la gente tiene de parecer los ricos no buscan parecer los ricos buscan ser ricos es decir utilizan su dinero de una forma más inteligente no gastan su dinero en tonterías no gastan su dinero en pasivos no gastan su dinero en lujos únicamente claro los tienen pero entienden que esos lujos esos pasivos los van a pagar sus activos es decir los van a pagar sus rentas los ricos entienden que cuando montan un negocio cuando tienen un empleo tienen que ahorrar lo más que puedan vivir una vida frugal una vida un poco más económica una vida por debajo de su potencial es decir al principio tiene que abrocharse el pantalón con el fin de que pueda tener un exceso de dinero y ese exceso de dinero lo pueda ahorrar los ricos entienden que no se pueden gastar todo el dinero que se ganan los pobres no de hecho los pobres gastan más de lo que ganan por eso permanecen endeudados pero en deudas malas los ricos procuran tener un super hábitat en sus ingresos y ese excedente lo invierten en propiedades en activos en activos valga la redundancia que produzcan rentas que produzcan ingresos residuales y con las ganancias de los ingresos residuales con ese dinero que producen las inversiones ahí si se compran el carro que desean pero el carro no lo pagan ellos lo paga por ejemplo un apartamento que se yo tú que prefieres agarrar 100 mil dólares para comprarte un carro de alta gama de primera generación que son tus ahorros de toda la vida o más bien agarrar esos 100 mil dólares comprar tres apartamentos o por lo menos la cuota inicial y que esos tres apartamentos se vayan pagando solo con el arriendo del inquilino o mejor aún o no y siquiera mejor aún sin apalancamiento agarra los mismos 100 mil dólares compras el apartamento y con la renta del apartamento pagas la cuota del carro y quedas con apartamento hizo y quedas con carro el apartamento se valoriza pero el apartamento paga el carro mientras que si tú te gastas el dinero en el carro pues parece ser rico pero tu estado de balance dice otra cosa tu vehículo se está depreciando te está generando gastos todas las semanas porque tienes que pagarle un combustible un combustible costoso tienes que asumir unos costos de mantenimiento muy alto y tu patrimonio se deteriora mira cómo cambia la forma de pensar los ricos buscan la forma de hacer un buen uso de su dinero de enrocarse financieramente de construir nuevas fuentes de ingreso y muy importante buscan que sus activos paguen sus pasivos son inteligentes financieramente no tratan de dar visaje no tratan de vivir de apariencias no les importa el que dirán de hecho si tú miras gente millonaria no se viste con ropa de diseñador se viste con camisas demasiado sencillas son personas que no les interesa demostrar nada a pesar de que son mucho ese es el tercer hábito el cuarto hábito los ricos o por lo menos muchos de ellos casi todos deberían son muy generosos son generosos y abundantes como así las personas ricas entienden que el dinero es una energía no un objeto listo el dinero es como el agua tiene que estar fluyendo porque si se estanca se pudre y empieza a oler mal y tarde o temprano encontrará la forma de irse de ese sitio en donde se estancó el dinero es muy parecido muchas personas creen que en la vida el dinero es difícil de conseguir o muchas veces las personas creen que tienen que acumular a toda costa y luego no volver a gastar nunca más muchas personas como dice también el adagio popular ahorran para las vacas flacas y eso está bien eso es sensato tiene sentido pero ya es muy diferente rayar en el egoísmo ya es muy diferente rayar en la miserabilidad porque es que hay gente que es demasiado 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 escasa o sea demasiado como decimos en colombia tacaños los ricos son conscientes de que mientras más dan más reciben los ricos son conscientes de que si hoy yo puedo darle un mercado a una persona puedo ayudarle a alguien en algo que necesita con un dinero que a mí me sobra o mejor aún con el que no me sobra más adelante el universo encontrará la forma de devolverme eso y mucho más porque no sé pero así funciona todo lo que tú siembras cosechas es incluso bíblico cuando tú das más de lo que tienes recibes más de lo que esperas cuando tú vives una vida siendo un dador alegre el universo te manda muchísimo más porque porque eres un buen administrador cuando nosotros somos conscientes de que los recursos no son de nosotros no nos pertenecen sino que somos nosotros básicamente administradores y que un buen administrador lo que hace es garantizar que las personas a su alrededor puedan tener un bienestar y que esos recursos también den fruto y se multipliquen es ahí donde la vida te manda más es decir el que es fiel en lo poco recibirá muchísimo más pero el que ni siquiera es fiel con lo poco hasta lo poco que tiene se le quitará son conceptos espirituales pero vuelvo y te repito la riqueza es más espiritual que material es energía tú tienes que conocer las leyes espirituales del dinero y la ley principal es la ley del dar y recibir mientras tú más das mientras tú más te desapegas el universo encontrará la forma de devolverte eso multiplicado por 100 explícalo desde cualquier creencia desde cualquier filosofía y vas a concluir lo mismo Jesús lo decía en el evangelio una vez estaban en la sinagoga y en la en el momento de la limosna de la contribución al templo hubo dos personas que dieron limosna entre muchos de los que estaban dando pero la historia habla de dos un hombre rico que entregó una bolsa llena de dinero y una viuda pobre que lo único que dio fue una pequeña monedita Jesús le dijo a sus apóstoles el hombre rico no dio tanto como lo hizo la señora viuda los apóstoles le decían como así o sea la señora solo dio una monedita este señor dio una bolsa gigante de monedas y Jesús les dijo ese es el punto el hombre rico dio lo que le sobraba mientras que la viuda pobre dio lo único que tenía es decir lo importante es el ejercicio del amor con el que das es el ejercicio del desprendimiento del desapego de soltar de confiar de entender que cuando tú das más recibes de entender que hay un banco mucho más allá del banco financiero al que tú llevas tu dinero que se llama el banco espiritual en donde si tú haces obras buenas si tú eres generoso si tú compartes si tú fluyes si tú das en ese banco espiritual se empieza a acumular un saldo a favor que en el momento que más lo necesites y de la forma en la que menos lo esperes se te va a redimir todo en tu beneficio por lo tanto los ricos entienden que mientras más dan más reciben mientras más sueltan más les devuelven mientras más comparten más abundancia les va a llegar a su vida son conscientes de que son administradores y no dueños los dueños acumulan porque son los dueños los administradores simplemente dan un buen manejo a lo que se les dio para administrar y lo mejor que puedes hacer con el dinero es ponerlo a trabajar para que dé más fruto para que dé más dinero pero también utilizar parte de ese dinero en función del beneficio de los demás esos son los dos principios de una buena administración multiplicar y compartir y el quinto hábito de los ricos muy importante es permanecer en progreso permanecer en progreso esto es súper importante los ricos son ambiciosos por defecto ojo la ambición no es mala lo que es malo es la codicia porque la codicia es el afán por el dinero es el amor al dinero es lograr mi objetivo sin importar lo que pase en el proceso es cuando el fin justifica los medios eso es otra cosa la ambición es la base del progreso la ambición es querer servir más es querer hacer más es querer ayudar más es querer contribuir más en pocas palabras la ambición es crecimiento cuando no hay crecimiento hay decrecimiento recuerden esto en la naturaleza no hay puntos medios o estamos creciendo o estamos decreciendo las personas ricas jamás se quedan en su zona de confort jamás se estancan y ojo a pesar de que tienen un gran chance de acomodarse porque ya están ganando mucho dinero tú rara vez vas a encontrar una persona millonaria que te diga ya me conformé ya con lo que tengo estoy bien ya no me interesa hacer nada más claro hay gente retirada pensionada que ya trabajó lo que iba a trabajar pero gente en época productiva de su vida no debe conformarse y te invito a eso a que nunca te conformes si tú hoy tienes un empleo y te estás ganando un salario X no te conformes ay pero Juan si yo ya vivo bien con eso sí pero es que lo bueno es enemigo de lo excelente puedes vivir mejor cierto que sí ok entonces no te conformes el progreso es necesario para el desarrollo de la humanidad porque cuando tú eres ambicioso cuando tú quieres seguir creciendo cuando tú te preguntas qué negocio más puedo hacer cómo más puedo ganar dinero cómo puedo llevar mi negocio a un siguiente nivel cómo puedo expandirme a otras ciudades cómo puedo satisfacer otros mercados cómo puedo vender más cómo puedo ganar más lo que estás haciendo es poner tu cerebro a trabajar lo que estás haciendo es pensar mejor lo que estás haciendo es desarrollarte como ser humano lo que estás haciendo es por medio del capitalismo contribuir con bienes y servicios de calidad a un mercado a una comunidad y en pocas palabras le estás sirviendo a la humanidad los empresarios son agentes de cambio los empresarios los empresarios ambiciosos cambian miles de vidas y los más ambiciosos cambian millones de vidas por eso los empresarios ambiciosos ganan miles de dólares pero los más ambiciosos ganan millones de dólares imagínate que Steve Jobs creador de Apple hubiera dicho no yo voy a sacar unos computadorcitos y pues yo no tengo la intención de ser una empresa muy grande tampoco van a ser ahí artesanales los vendemos en California como para los vecinos y ya se pudo haber conformado y quizá con eso hubiera podido haber ganado lo suficiente para vivir y para vivir muy bien pero él dijo no, 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 no es que vamos a crear un ícono de la tecnología mundial vamos a montar la empresa más potente más extraordinaria más brillante más genial más fantástica que se ha creado en la industria tecnológica punto y vamos a venderle un aparato tecnológico a todos los seres humanos de la faz de la tierra punto esa es mi visión y cuando la gente tenga un producto Apple va a sentir estatus va a ser consciente de que va a tener el mejor producto en su mano va a tener calidad se va a sentir orgulloso de ser cliente de nosotros pregunta fue una mala persona crees que Steve Jobs le hizo un mal a la humanidad no, por el contrario le hizo muchísimo bien el progreso le hace bien a la humanidad la gente ambiciosa cambia vidas para bien obviamente cuando su ambición tiene pues buenos valores cierto no seas ambicioso en lo malo sea ambicioso en hacer el bien no en hacer el mal los ricos siempre ambicionan seguir creciendo siempre ambicionan el progreso siempre ambicionan seguir ayudando a los demás porque de esa forma no solo se sienten bien ellos sino que pues por consecuencia hacen de la zona del país del mundo un lugar mejor analiza todas las historias de éxito que conozcas toda la gente millonaria cumple por lo menos con cuatro de estos cinco hábitos por lo tanto si tú tienes en la mente y en el corazón la intención de llegar a ser exitoso la intención de llegar a ser rico la intención de llegar a aportar en gran medida a la humanidad procura interiorizar desde ya estos cinco hábitos empieza por la autoeducación ¿qué estás leyendo? ¿qué estás estudiando? ¿cómo te estás educando? ¿con quién te estás rodeando? ¿será que esas personas te inspiran a crecer o te desmotivan? ¿estás usando bien tu dinero? Juan, pero es que yo no gano mucho dinero no importa el que es fiel en lo poco se le dará más si tú ganas poco haz buen uso de lo poco y luego tendrás más pero si ni siquiera con lo poco que te ganas haces un buen uso pues no te llegará más créeme eres generoso ay, pero es que yo no gano ni lo suficiente para mí no importa el que es fiel en lo poco recibirá más tienes que ser generoso tienes que compartir así sea poquito y permanece en progreso nunca te conformes nunca te estabilices mantente mientras tengas vida en función de seguir creciendo y en seguir avanzando si aplicas estos cinco hábitos créeme que tu vida y tu futuro van a cambiar y vas a tener los resultados que esperas si esta información te sirvió te invito a que te suscribas al canal para que sigas aprendiendo déjanos en los comentarios que se te queda que aprendiste y compártelo con todas las personas que consideres que este material también les puede servir te mando un abrazo y nos vemos muy pronto chau chau